Andamos en el avión, ya saben lo que manejo La mente bien prendida, activados con el guero Es lo que me gusta, es un bandola con mi güero Viajero, callando cico de los pistoleros Andamos en el avión, ya saben lo que manejo La mente bien prendida, activados con el guero Es lo que me gusta, es un bandola con mi güero Viajero, callando cico de los pistoleros Empezamos, andamos acá bien cacho Cargando el estilacho, yo no soy de los que cagan pal macho Aguantamos bien filotes, su guama y su gallote Este rima va pa' todos esos pinches criticones Perro, puro estilo bien fino Parezco Don Platino, porque meto las flechas en el tino Jalate a tus amigos, te vuela la nuca De tanto flow que carga uno hasta se espanta Perro, perdóname por tener este level La neta no sé por qué conecto con las mujeres Si tu morra me habla, eso no es asunto mío Eso es pedo de ella, a mí no me metas en líos Yo, conectado bien firme en el guero Un saludo mi loco a mí me dice en el seno Es que con esta rima ya hasta chocan los planetas Mientras te mueres de vida voy ganando la neta Andamos en el avión ya saben lo que manejo La mente bien prendidas activadas con el guero Es lo que me gusta es un bandola con mi güero Viajero callando cico de los pistoleros Andamos en el avión ya saben lo que manejo La mente bien prendidas activadas con el guero Es lo que me gusta es un bandola con mi güero Viajero callando cico de los pistoleros Prendete ese blunt pa' ponernos mamalón Prendete ese gallón pa' reventar el cantón Yo soy el niño bueno que se junta con locos Pero el respeto a mis jefes yo los mantengo Si eres morra mamona porfa aléjate de mí Si eres de buen carácter venga acércate a mí Me caen malas crecidas esos son los gustos míos Y si no te parece entonces rúmbale a chorizo Andamos en el avión ya saben lo que manejo La mente bien prendidas activadas con el guero Lo que me gusta es un bandola con mi güero Viajero callando cico de los pistoleros Andamos en el avión ya saben lo que manejo La mente bien prendidas activadas con el guero Lo que me gusta es un bandola con mi güero Viajero callando cico de los pistoleros